Hoy vamos a hacer un flan de almendras que os va a gustar un montonazo, es que estoy segura, ya veréis Mirad, vamos a utilizar estos ingredientes, tenemos que poner 600 gramos de leche entera Si la tenéis fría de la nevera le dais un calentón en el microondas, ¿vale? Y si la tenéis a temperatura ambiente pues ya está Vamos a poner 6 huevos, pero mirad que huevos, bien gorditos, 6 Vamos a poner ralladura de limón, le pondremos un poquito de canela molida Le vamos a poner 150 gramos de azúcar, caramelo líquido para poner en la base del molde Y luego 170 gramos de almendras, pero de estas crudas, ¿vale? De las que no tienen ni piel, ni sal, ni nada, que ahora las trituraremos Pues venga, vamos a comenzar Empezamos poniendo las almendras Y las vamos a triturar durante 10 segundos a velocidad 9 Mira, te ha quedado perfecta, ¿vale? Polvito de almendra Ahora la vamos a sacar del vaso y la vamos a reservar Una vez vaciado, sin lavar ni nada, ¿eh? Le vamos a poner el azúcar La ralladura del limón Yo le he puesto medio limón, ¿vale? Que no lo he dicho antes Yo creo que con medio limón hay más que suficiente Y un buen puñadito de canela Ahora sí Y lo vamos a triturar durante 12 segundos a velocidad 9 Mira, ahora ha quedado perfecto ¿Vale? Ahora vamos a bajar todo lo que tenemos por las paredes Bien bajado Cuando lo estéis haciendo, os acordaréis de lo que os digo ahora Vaya olorcita que sale del vaso Más rica Venga, ahora vamos a echar la almendra Que hemos molido Los huevos Ah, sí Y la leche Acordaros lo que os he dicho, ¿eh? A temperatura ambiente o calentita un poquito en el microondas Y ahora lo vamos a batir todo un poquito para que se mezcle Durante un minuto a velocidad 4 Y ahora, a continuación, sin abrir la tapadera ni nada Lo programamos durante 10 minutos a velocidad 3 a 90 grados Ahora, mientras reposa un poquito el preparado que hemos hecho Vamos a coger una flanera ¿Vale? La abrimos Y le vamos a poner en el fondo y en los lados Un poquito del caramelo líquido que teníamos Que os he dicho al principio en los ingredientes, ¿vale? Lo ponemos todo bien De caramelo líquido Mirad, yo creo que así está perfecto, ¿eh? Bien bañado el fondo Y los laterales Vale, y ahora vamos a poner en la flanera Para que no nos caiga todo del golpe Una lengua así, una espátula, como le queráis llamar Y vamos a ir echando todo el preparado Adentro con cuidadito Así, ¿veis? Así no se nos mezcla con el caramelo líquido Qué buena olor hecha Qué lástima que nos llega a vosotros el olor Porque es increíble Bueno, ahora ya no hace falta que esté esto Lo sacamos Y continuamos echándole Vale, pues una vez que ya la tenemos toda llena Ponemos la tapadera Y cerramos Así, perfecto Ahora lo vamos a poner dentro de la bandeja de la vaporera Ponemos la bandeja esta, la onda ¿Vale? Y ponemos la flanera dentro Que entra perfecta Ahora mirad Vamos a coger tres hojas de papel de este, de cocina Y lo vamos a poner por encima Para que absorba bien el agua del vapor ¿Vale? Y que no se cuele nada dentro de la flanera Así Y le ponemos la tapadera Aclaramos un poquito el vaso Y le vamos a poner un poquito más de un litro de agua ¿Vale? Ya sabéis que la primera rayita es un litro Pues le ponemos un poquito más Por encima de la rayita Una vez que ya la tenemos bien colocada Vamos a buscar la vaporera Le damos aquí al auto Le damos a vaporera Le damos a la flechita Y en vez de 20 minutos Lo vamos a poner 40 minutos Aquí 40 minutos Dejamos en la velocidad 1 Y los 120 grados Bueno, esto ya ha finalizado Ahí está Vamos Uf, mirad cómo está el papel ¿Veis? Por eso os digo de poner papel de cocina Porque así absorbe toda Toda el agua Y no entra dentro de la flanera Lo vamos a destapar A ver si ya está Bien cuajado Bueno, está perfecto ¿Veis? Perfecto Pues venga Lo dejamos tapadito Y lo dejamos en la nevera Un mínimo de 8 horas Cuando esté terminado Y lo desmoldemos Ya veremos cómo ha quedado por dentro Mirad, lo acabo de desmoldar Ya ha salido todo de una pieza No se ha roto nada Bien Bueno ¿Qué os parece? Vaya pintaza que tiene Venga Espero que lo disfrutéis mucho Como lo vamos a hacer nosotros Hasta el próximo vídeo Adiós No lo sé No lo atemos Pero lo heis Y no lo heis No lo heis